Estoy aquí, con Sol Ruka estás a punto de competir esta noche, esta noche va a ser increíble contra Indy Hartwell, estoy nerviosa pero también muy emocionada, la misma sensación que tengo cuando me voy a meter en una gran ola o cuando vuelo por el aire, Indy Hartwell es una competitora muy ruda, pero yo, un poco de consejo para alguien que haya estado más a un combate, quizás, sí, entonces parado de manos para sorprender a la audiencia, pero eso no te va a ir a la gente, llevarás muy lejos en NXT, todo se trata de ganar, y estás a punto de aprender eso en este momento, oh, humildemente, la Hartwell, El siguiente combate, está pautado para una caída, presentando ahora a Indy Hartwell, ex campeona en pareja, Al lado de Candice Raray, que en Raw ayer terminó fea para la foto por Damage Control, ya venimos Presentando, Sol Ruka Extraordinaria atleta, y sí, sabemos que, jeje, si se tratara del agua, está nada más que nadie, ya se lo dijo Indy, sí, es muy lindo que sorprendas a la gente con paradas de mano, mijita, Pero eso no te va a llevar muy lejos Para mí se llama envidia, no digan que yo lo dije Oh, la fuerza rápidamente de Indy, dice presente, bueno, y experiencia, ya lo dije antes, ay, 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 ya lo dije antes, esta mujer fue campeona en pareja, claro, ella estuvo emparentada con ese que no se debe nombrar, que le ha estado fastidiando la vida al mí, dice que Johnny Gargano dice que tiene un secreto, que el mí no quede rebelde, ay, hay que ponerse el diembro, ay, Ajá, que había postre, Indy cogiendo flan de coco, fueron dos, muy bien, de tamaño a tamaño, se va, uno, de tamaño a tamaño, Sol Ruka es inmenso también, y la separación, ay, qué lástima, no llegó a tiempo, buen codazo para frenar a Indy Hardwell, Sol Ruka buscando una victoria, El intento fue bueno, pero no la práctica, como regresa Indy con tremendo lazo, seguramente recibe consejo TS a quien no debemos nombrar, y no la suelta para castigarla más horriblemente, Indy Hardwell, ha estado un poco perdida, y, oh, Dios mío, a la nuca, eso fue malintencionado, uno, y dos, Y tres, esto fue muy malintencionado, aquí está la duda, Indy Hardwell, será que recibió una visita de Mayuya mientras dormía, y eso es bueno, eso es bueno, definitivamente, vieron este impresionante lazo, eso de ser el bueno de la película, eso funciona son...